La Empresa Musical Arlina Producionales Enorgullece en presentar A la voz del sentimiento Willy, Willy, Willy Ruiz El amor, amor, amor Es para el que sabe amar Pero jamás puede estar En el que sabe traicionar Pero jamás puede estar En el que sabe traicionar Al amor, amor, amor Tú le debes siempre cuidar Pero si tú no lo cuentas pronto se te va a acabar Pero si tú no lo cuentas pronto se terminará Esta hermosa inspiración Que nace en el corazón que nos deja en vida Máximo Ruiz Hoy lo cantamos en la voz de Willy Ruiz Con cariño Con cariño Al amor, amor, amor Tú le debes cultivar Conforme va maturando se le debía aprovechar Conforme va maturando se le debía aprovechar Tan bonito es el amor para quien sabe gozar Y quien lo sabe gozar con su ilusión y contentar Con tantas promesas para que si todo el tiempo se lo llevó ¡Salud por ellas! ¡Salud por ellas! ¡Aunque mal falle en Willy! ¡Como se luce, como se luce el reguindo! ¡Ajá! ¡Qué dulce o campos! ¡Tócala, tócala, tócala! ¡Así! ¡Y dónde está el soldadero! ¡Para mis colegas locutores! ¡Fernando Salirosas y Joel Nóves! ¡Arriba la cervecita! ¡Y los huevos! ¡Por mi linda tierra de Pampatá! ¡Cielo! ¡Herli! ¡Y Demel Ruiz! ¡Y con mucho cariño y aprecio! ¡Para Secundino Ruiz! ¡Y Sanios Rodríguez! ¡Siente mi ritmo! ¡Siente el sabor! ¡Que se mueva! ¡Que se mueva! ¡Mueve esa cintura! ¡Y dónde está la cervecita! ¡Las chinas! ¡Arriba! ¡Las chinas! ¡Arriba! ¡Las chinas! ¡Arriba! ¡Zapatea! 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 ¡Vamos Winnie! ¡De costadito! ¡De bailadito! ¡Zapateadito hombre! ¡Somos los sentimentales! ¡El amor siempre en tu corazón! ¡Luchimami!